Hola, chofercitos y chofercitas, bienvenidos y bienvenidas a otro video. Los primeros videos de este canal, yo hablaba sobre dónde y cómo estudiar animación. Era una serie de videos donde yo discutía algunas escuelas de animación. Escuelas de animación a nivel nacional, hablando de México, a nivel internacional, algunas opciones en línea. Yo hoy quiero actualizar esa serie de videos, pero lo voy a hacer todo en este video de manera condensada. Y simplemente voy a darte como cuáles son las mejores escuelas de animación y cuáles son algunos recursos para que tú puedas estudiar de manera autodidacta. Muy posiblemente este video va a ser increíblemente largo. Entonces voy a separar aquí en la pantalla los distintos temas que voy a abarcar en el video para que tú puedas ir al tema de más de tu interés. Voy a empezar con la labor del animador. Después voy a hablar sobre las mejores escuelas de animación a nivel internacional. Después voy a hablar sobre las mejores escuelas en México. Y después voy a hablar sobre algunas opciones para estudiar animación en línea. Y por último voy a dar algunos recursos para aquellos que no se quieren esperar y quieren empezar a aprender animación de manera autodidacta. Y voy a estar dando algunos recursos. Pero bueno, empecemos con qué hace el animador. Y esto es muy importante entenderlo porque mucha gente entra a estudiar animación con una idea muy equivocada. Entra a un plan de estudios de animación y se da cuenta que realmente no le gusta animar. Que animar es algo bastante tedioso y que en realidad quería hacer storyboards o que realmente quería hacer diseño de personajes. Y esto es porque las escuelas por lo general, especialmente si son una licenciatura, tratan de darte los conocimientos básicos y sólidos de bastantes áreas en común de tu disciplina. Por ejemplo, si vas a estudiar una licenciatura en animación, lo más seguro es que veas un poco de dibujo, un poco de arte conceptual, un poco de teoría de color, un poco de animación, un poco de narrativa, un poco de cinematografía. Y al final acabas sabiendo un poquito de todo, pero no acabas siendo experto en nada. Eso es un problema bastante común en todas las carreras. Por lo general, así son las licenciaturas y esto es muy bueno para aquellos que no saben en qué especializarse y simplemente quieren aprender como la disciplina en general. Pero para aquellas personas que ya son más decididas y lo que quieren es conseguir trabajo lo más pronto posible, a ellos les facilita más o les conviene una especialidad. La especialidad solamente, como el nombre lo dice, se enfoca en una de las ramas de la disciplina que estás aprendiendo. Entonces mucha gente entra a estudiar animación pensando que el animador hace storyboards o el animador hace diseño de personajes o hace alguna otra cosa que en un estudio no hace. Y quiero mencionar que los estudios por lo general tienen distintos flujos de producción, tienen distintas formas de trabajar, pero en general el animador no tiene palabras en cuanto a cómo se va a ver un personaje. Para eso tienes diseñadores de personajes y artistas conceptuales. Entonces el animador muchas veces no tiene como palabra en cuanto a cómo se va a ver un escenario porque tienes a los fondistas, tienes a la gente de color, tienes a la gente de iluminación y todo. Cuando tú ves un fotograma en una película de animación, ese trabajo, ese fotograma fue trabajado por más de una persona y es algo que tenemos que entender. Entonces a lo mejor tú estás decidido a que solamente quieres aprender animación de personajes. No te importa cómo se ve, no te importan otras cosas, solamente quieres darle vida a tus personajes y cuando entras a una licenciatura te das cuenta que tienes que aventarte estas materias de storyboard, de cinematografía, de guionismo y puedes ser muy cansado para algunas personas. Otra cosa es que a lo mejor tú tenías la idea de que querías ser animador, pero por los pocos conocimientos que tenías sobre cómo funciona el campo laboral, pues te das cuenta que realmente no querías ser animador, querías ser storyboardista o querías ser guionista o querías ser artista conceptual o alguna otra cosa. Esto es muy común, hay gente que estudia animación y que se da cuenta que prefieren el storyboard o viceversa. Ellos creían que querían ser diseñadores de personaje y acabaron enamorándose de la animación de personajes. Entonces nada más quería aclarar eso y esa va a ser la diferencia en cuanto hablemos de una licenciatura a cuando hablemos de una maestría o de una especialidad. Aunque algunas maestrías también trabajan algunos planes de estudios generalistas, pero básicamente lo que tú quieres buscar cuando estés analizando un plan de estudios es que tenga la mayor cantidad de materias que se acerque a tus metas. Entonces si tú quieres ser animador trata de buscar el plan de estudios que tenga la mayor cantidad de materias de animación. Si tú quieres ser un artista conceptual pues trata de buscar un plan de estudios que tenga la mayor cantidad de concept art. Entonces bueno, empecemos. El siguiente tema que quiero mencionar son las mejores escuelas a nivel internacional. Esto es algo simplemente que me gusta discutir sobre cuáles son las mejores escuelas. Ok, quiero ser animador, el dinero no es ningún problema, quiero ir a las mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a discutir cuáles son las opciones, ¿verdad? Porque hay gente que tiene dinero y puede darse ese lujo. Pero bueno, la primera escuela que te vas a topar de animación en cuanto a las tops a nivel mundial, a nivel internacional es CalArts. ¿Por qué es tan buena CalArts? De hecho hace poquito me comentaron en alguno de mis videos que si podía hablar de CalArts y de por qué es tan buena o por qué a poco es tan buena. Y básicamente CalArts es buena porque es una leyenda básicamente. Hay mucha gente que odia CalArts, hay mucha gente que ama CalArts. Todo se basa en qué perspectiva tienes. El plan de estudio es muy bueno. Simplemente se enfoca en animación de personajes y durante cuatro años haces eso. Obviamente también aprendes como de diseño de personajes, narrativa y cosas por el estilo, pero todo en cuanto a animar. Entonces cuando sales de cuatro años de animar tus propios cortometrajes sales muy preparado y por eso CalArts tiene uno de los porcentajes más altos o tiene a la mayoría de directores. En otras palabras, los directores, showrunners de series animadas en su mayoría vienen de CalArts. Si tú ves los créditos a los animadores, a la gente que trabajó, dirigió o produjo, a las películas de Pixar, de Disney, a las series de Cartoon Network y todas estas series y contenido animado que conocemos. La gran mayoría son egresados de CalArts. Y siempre es bueno ir al alma mater de una escuela en donde la mayoría de gente top de tu industria o de tu mercado vienen de tu misma escuela, de tu misma alma mater, porque tienes acceso a un network mucho más eficiente. En otras palabras, CalArts vale la pena no nada más por su plan de estudio, sino también por la cantidad de gente que vas a conocer. Ya sea en los estudiantes, en los maestros o en la gente que traigan de invitados para una conferencia, para inspirarte o las oportunidades que tiene CalArts por los convenios que tiene como para internships con algunos estudios grandes. Entonces, por eso CalArts es una de las mejores escuelas de animación. Sin embargo, hoy en día ya hay más opciones. CalArts no es como la única opción antes, hace algunos años. CalArts era como la última coca en el desierto, pero ahora ya hay otras escuelas del mismo nivel e incluso es debatible si son mejores. Pero bueno, otra opción es Ringling, que me parece que está en Florida y básicamente es otra escuela también top. El trabajo de los alumnos es increíble y pues también no tiene la misma cantidad de años que CalArts y por ende como la cantidad de trabajadores egresados de Ringling. No es tan alta, pero aún así el trabajo de los estudiantes es increíble, producen cortometrajes muy buenos, el campus es hermoso y simplemente Ringling es una de las escuelas tops a nivel internacional. El problema con CalArts y Ringling es el precio, pero como dijimos, ahorita solamente estamos discutiendo cuáles son las mejores y pues no en cuanto a las más baratas o etcétera. Pero lo quiero mencionar de todas maneras simplemente porque va a haber algunas otras opciones con el mismo nivel que va a ser más barato. Por ejemplo, Animation Workshop, Animation Workshop también es una serie, perdón, una universidad muy famosa, especialmente en Cartoon Network Europa. Este hay muchos animadores que trabajan como para Cartoon Network o que trabajan para películas europeas. Y Animation Workshop es una universidad que está en Dinamarca, en B-Work y los trabajos de los estudiantes son increíbles. Y me parece que el departamento de animación y todas las carreras relacionadas a animación, las materias son impartidas en inglés y por eso es una escuela internacional. Entonces CalArts, Ringling, Animation Workshop dan todas sus clases en inglés. La siguiente escuela que vamos a ver es Gobelins, la escuela de la imagen en Francia. Gobelins también es considerada una de las mejores escuelas de animación o simplemente la mejor junto con CalArts. La diferencia es que es un poco más barata, especialmente si eres como de la Unión Europea, tienes tu acceso como a una colegiatura más barata. Si vienes del extranjero, pues es un poco más barato, pero incluso con eso pues sigue siendo como un precio considerable. La cosa aquí con Gobelins es que la licenciatura se da en francés. Tienen algunos masters, algunos cursos de verano y algunos otros diplomados que se dan en inglés. Entonces si tú tienes una licenciatura o simplemente buscas como mejorar y subir el nivel de tu animación, Gobelins es una excelente opción para hacer como una maestría o alguno de los programas que están en inglés. O simplemente si quieres es tu sueño estudiar en Gobelins, pues aprender francés. Después de eso tenemos a Sheridan, también es otra escuela de animación que siempre suena cuando hablas como de las mejores a nivel internacional. También está School of Visual Arts, es una escuela de animación o de arte que está en Nueva York y este es el alma mater de Rebecca Sugar, es donde ella estudió. Después tenemos a SCAT, que es Savannah College of Art and Design, es una escuela de artes, diseño y tiene una cantidad estúpida de licenciaturas y de programas, maestrías, creo incluso hasta doctorados en arte. Y también es una escuela muy muy famosa, muy muy popular, de las top, también muy muy costosa y es John Lasseter la solía recomendar. Y digo solía porque no sé mucho ahora después de la funa a quien le importe la opinión de John Lasseter, pero bueno, el punto es que muchos estudiantes de SCAT pues tienen la oportunidad como de hacer internships en Pixar. Pero bueno, quería mencionar eso. Después de eso tenemos a Vancouver Film School y la dejé para el último porque Vancouver Film School también es una de las escuelas top de animación. Muchos directores animadores de la industria salieron de ahí, especialmente porque los efectos especiales, la animación ha hecho boom en Canadá y pues muchos egresados de Vancouver Film School ocupan una parte importante de la fuerza laboral de la industria de animación en Canadá. Entonces Vancouver Film School es una de las escuelas top, pero lo puse al último porque esta es un poquito diferente a todas las demás que mencioné. Y la diferencia es que es una escuela de especialidades, es decir, que ellos tienen diplomados de un año en donde solamente te enfocas a tu especialidad. Tienen una especialidad de 3D o producción 3D, una de animación clásica, una de concept art con animación. Tienen otra de guionismo, tienen otra de cinematografía, tienen otra de game design, tienen muchas especialidades. Es por eso que en un año te ponen una reverenda friega, pero acabas muy bien capacitado para tu sola especialidad. Entonces si tú ya tienes una licenciatura y no quieres aventarte otros 4 años en CalArts, Ringling, Animation Workshop o lo que sea, pues puedes hacer una de las opciones como Vancouver Film School, irte a Vancouver, conocer gente, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, esas son algunas de las mejores escuelas de animación a nivel internacional y los repito, CalArts, Ringling, Animation Workshop, Goblins, Sheridan, School of Visual Arts, Savannah College of Arts and Design y Vancouver Film School. Esas son algunas de las mejores escuelas de animación. Pero bueno, seguimos con el tema y ahora hablemos de las escuelas en México. Y las escuelas en México lo tengo que hablar porque yo estudié en México y porque una gran parte de mis suscriptores pues viene de México. Bueno, primero que nada voy a hablar de la UNIAT. La UNIAT tiene tres licenciaturas. Bueno, tiene dos y una ingeniería, pero bueno, tres a nivel licenciatura. Una es programación para videojuegos, ingeniería en programación para videojuegos. La otra es licenciatura en arte y diseño de videojuegos. Y la otra es licenciatura en cine y animación. Entonces, si a ti te importa como la animación, hacer animación y cine, pues este plan de estudios está bien. Pero también tiene para los que se quieren dedicar más como el concept art. Pueden hacer como la licenciatura en arte y diseño para videojuegos. Y también, por último, pues está la de programación. Es una ingeniería y pues también te sirve como para aprender distintos lenguajes de programación, para hacer scripts, para hacer herramientas de trabajo, para rig, para cualquier labor que hacen los technical directors o simplemente programar videojuegos. Entonces, pues bueno, está la unidad que también tiene varias maestrías. Tiene una de cine y animación también y tiene otra de diseño integral de videojuegos. Y pues bueno, es una de las escuelas como ya más viejitas, por así decirlo. Ya tiene algunos años y pues he trabajado con egresados de la unidad y simplemente yo también incluso doy clases en esta escuela y por eso la recomiendo. Y los que recuerdan como el primer video también mencionan que la mencioné. Otra opción es la UAT, Universidad de Artes Digitales. Y también he conocido algunos egresados de ahí. Tienen buenos trabajos y también tienen una maestría, me parece que en animación 2D. Y no recuerdo qué otras maestrías, pero el punto es que también puedes continuar tus estudios ahí. Lo más cool de la unidad y de la UAT y de algunas otras escuelas que voy a mencionar es que son escuelas completamente de artes. Lo que lo hace cool es que los compañeros que tengas de otras carreras van a ser relacionadas al arte o al nicho al que tú te vas a dedicar. Y eso es muy bueno para hacer network, hacer conexiones. Después de eso tenemos a la Universidad Politécnica. Y esta es una serie de escuelas públicas que tienen animación. Creo que tienen una en Querétaro o Santa Rosa Jauregui. Tienen una en Hidalgo, me parece. Y tienen otra en Gómez Palacio Durango. Que de hecho la Universidad Politécnica es mi alma mater. Y he sido muy crítico de la Universidad Politécnica, pero hay muchas cosas muy buenas de esta escuela. Como por ejemplo el hecho de que es pública, pero no porque es pública tiene malas instalaciones. De hecho, yo recuerdo que cuando iba a estudiar animación, cerca de mi ciudad había dos opciones para estudiar animación. Una era el TEC de Monterrey y la otra era la Universidad Politécnica. Y la Universidad Politécnica tenía muchísimo mejores instalaciones que el TEC de Monterrey. Entonces, pues sí, lo escogí como era totalmente gratis por mejor instalaciones. Lo que no me gusta, aparte del plan de estudio que es más generalista. Pero para los que se quieren dedicar al 3D en general, les recomiendo muchísimo la Politécnica. Sin embargo, si no quieren o están más decididos como a cierta área o especialmente al 2D. Les recomiendo que tomen otra opción. Otra cosa que no me gusta de la Politécnica es el hecho de que es una escuela de ingenierías. Entonces, eso va a hacer que tus compañeros de otras carreras sean gente de biotecnologías, manufactura, tecnologías de la comunicación. Y no tiene nada que ver con el ámbito creativo. Así que se reduce tu capacidad de hacer network con simplemente la gente de tu carrera y con algunos maestros. Entonces, pues sí, pero aún así es una escuela que tiene la oportunidad de hacer intercambios. Y pues como digo, es una escuela que por cierto es por cuatrimestres y eso hace que el plan de estudio esté más condenso y simplemente sea más rápido. Entonces está la Universidad Politécnica. Otra opción muy buena es Coco School. Coco School es una escuela que originalmente viene de España, pero hizo su sede en México. Y también tiene su maestría, tiene una maestría en modelado 3D, tiene una maestría en Storyboard y también tiene sus licenciaturas en producción de cine y animación. Y no sé, tienen varios programas y tienes la oportunidad como de hacer algunos convenios con la parte española de la escuela. Y pues sí, es una excelente escuela. También conozco a varios maestros de Coco School y son increíbles artistas. Entonces todas las escuelas que estoy hablando tengo alguna conexión, alguna experiencia, ya sea con los maestros, con los egresados o con simplemente con clases y cursos que ellos hicieron. Como por ejemplo el CEDIM. El CEDIM es otra escuela que yo no conocía hasta, bueno, ya hace algunos años, pero cuando yo hice el video de los primeros de este canal, no conocía mucho del CEDIM. Pero ahora ya tengo la experiencia de haber trabajado con algunos de los egresados y fueron bastante capaces. Trabajaron en mi equipo y pues fueron personas bastante cool. Entonces no tengo razones como para que, por lo cual es no mencionar el CEDIM, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no menciono algunas escuelas? Porque nada más estoy mencionando a la UNIAT, a la UAD, a la Politécnica, al CEDIM y a Coco School. ¿Qué pasa si no menciono como a otras, alguna que esté cerca o que tenga una escuela o un plan de estudios híbrido entre diseño gráfico y animación? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Si no las mencioné en este apartado es porque no las considero escuelas top. Así de simple. Entonces, cualquier otra cosa que tú digas en los comentarios como, ¿y qué opinas de esta escuela o qué opinas de esta otra? Bueno, pues si no están en el video es porque no las considero una de las opciones más viables. Y que si tienes las posibilidades, debes de aplicar algunas de estas. Sin embargo, no pasa nada. Si tú no tienes la oportunidad de ir a CalArts o de ir a este Coco School, UNIAT, que son escuelas relativamente caras, o simplemente no hay una Politécnica cerca de ti, pues no importa. Porque hay que recordar que tu meta es ser animador. Tu meta no es decir que fuiste una escuela prestigiosa. Entonces, haz lo que puedas con lo que tengas. Ve el plan de estudio, investigalo, pídeselo si no lo tiene en público y trata de ver qué tantas materias. Y al final solamente se trata de practicar, de buscarle también por tu propia cuenta y tratar de hacer lo más que puedas con lo que tengas. Ya sea mucho o sea poco. Entonces, si no menciono una de esas escuelas, pues no, no es escuela top. ¿Para qué te miento? Y bueno, el siguiente apartado son las escuelas en línea. ¿Y qué tenemos que decir sobre las escuelas en línea? Pues bueno, por lo general las escuelas online son especialidades, no son licenciaturas. Y aunque hay algunas excepciones, hay algunos programas en línea que sí te pueden dar una licenciatura. Me voy a enfocar en cuáles son las mejores, especialmente hablando de animación de personajes. Porque pues el vídeo es dónde y cómo estudiar en animación, ¿no? Entonces, una de las primeras escuelas o de las mejores escuelas de animación es Animation Mentor. He tenido maestros de Animation Mentor y están excelentemente capacitados. Simplemente vean el trabajo que tienen los estudiantes egresados. Hay maestros como de talla internacional y Animation Mentor es una excelente escuela. Tiene un plan de estudios de un año o seis meses, específicamente de animación de personajes. Así que aquí no vas a aprender otras cosas a menos de que compres algunos de los talleres. Pero vas a enfocarte durante un año y medio solamente a aprender animación de personajes. Y como resultado, pues vas a mejorar de una manera muy acelerada. Otro plan de estudios muy parecido es iAnimate. La diferencia con iAnimate es que es una escuela con más módulos. El plan de estudios dura más, pero tiene el mismo nivel que Animation Mentor. También he tenido maestros egresados de iAnimate. Por último, tenemos a AnimSchool. También tuve maestros egresados de AnimSchool y yo también estuve en AnimSchool por algunos módulos. Pero AnimSchool es una de las mejores escuelas de animación en línea o simplemente de animación en general. Las puse separadas no más porque son en línea y porque son diplomados. Entonces, por eso quise mencionarlos. Otra cosa que quiero decir es que iAnimate, AnimSchool y Animation Mentor son especialidades y que tienen sus materias en inglés. Quiero aclarar eso. AnimSchool, Animation Mentor, iAnimate. Las materias son en inglés. Y también hay algunas opciones de muy buenas escuelas online que las materias son dadas en español. Como por ejemplo AnimUM. AnimUM te ofrece un máster de animación. También tienen un diplomado profesional de rigging y tienen otro máster de Technical Direction. En general tienen varias cosas relacionadas como a la animación y al mundo del CG. Son másters españoles y pues bueno, ellos sí tienen como la oportunidad de darte ese título europeo que es un máster. No es necesario que tengas la universidad, pero es más fácil como entrar así. Sí, simplemente porque los másters españoles son un poco raros. Pero pues bueno, también AnimUM conozco algunos de los egresados y algunos de los estudiantes y son gente muy capaz. Coaching Animators, Coaching Animators y Kiefer Animation School son otras opciones para los que están en México, los que están en Latinoamérica, porque sus clases son en español. Y el precio es relativamente caro comparado con las otras escuelas. Es una porción, pero no porque sean baratas. Y esto quiero dejarlo muy claro porque Coaching Animators y Kiefer Animation School son escuelas muy, muy buenas. Yo he tomado cursos en ambas escuelas, conozco a los maestros, conozco a los alumnos, conozco a los egresados. Y Kiefer Animation School tiene un programa de un año y Coaching Animators es de un año tres meses, pero son escuelas de animación de personajes muy buenas. Los maestros están muy capacitados y en serio se los recomiendo mucho. Si tú ya sabes que quieres estudiar animación por ser un animador de personajes, te recomiendo que simplemente vayas a esto. O simplemente si tuviste la oportunidad de estudiar como diseño gráfico o algo un poco relacionado a la animación, pero no animación tal cual, te puedes especializar en Coaching Animators o en Kiefer Animation School. Y ustedes me pueden preguntar en los comentarios, ¿y qué opinas de Animation Gym? Porque varios me lo dicen. No tengo una experiencia muy personal con Animation Gym y todo el respeto a Escarado, pero sinceramente no te la puedo recomendar. No nada más por eso, sino simplemente viendo la página, el trabajo de los alumnos y los precios. Animation Gym es mucho más caro que Keyframe Animation School y Coaching Animators. Y la calidad de Coaching Animators y de Keyframe son mejores. En Keyframe Animation School vas a tener de maestro Alex Puente, en Coaching Animators a Diego Villanueva y a Juan Carlos. Y los tres son increíbles maestros. En serio, son de los mejores maestros de animación que te puedes encontrar en habla hispana. Y por el precio que dan, ni siquiera es una competencia. De nuevo, todo el respeto que se merece Animation Gym y Escarado, pero no la puedo recomendar sabiendo que existen Coaching Animators y Keyframe Animation School. Animum es un poco más caro, pero es un máster. Por si quieres un máster, pues ahí está Animum y también lo recomiendo. Pero bueno, esas son algunas opciones en línea. Recapitulando, en inglés tenemos a iAnimate, Animation Mentor y AnimSchool. En español tenemos a Animum y Coaching Animators y Keyframe Animation School. Pero bueno, ahora que ya hablamos un buen sobre las escuelas de animación y cuáles son, pues ya sabes tú si tienes el dinero para irte al extranjero o para irte a una escuela en línea. Me gustaría ahora hablar de algo que no mencioné al inicio precisamente. Sobre si es importante tener un título universitario. Porque ahorita mencioné que Vancouver Film School, Animation Mentor, AnimSchool, iAnimate las estoy recomendando y son de las mejores escuelas de animación. Pero no te ofrecen una licenciatura o una maestría. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, resulta que para conseguir trabajo necesitas tú tu portafolio. Entonces, no pasa nada si no tienes una licenciatura. Sin embargo, no es tan simple como eso. Si tú tienes un buen portafolio, te aseguro que vas a encontrar trabajo tarde o temprano. Si eres bueno en lo que haces, las puertas se te van a abrir. Sin embargo, si tu meta es salir de tu país, escapar de Latinoamérica e irte a Canadá, irte a Francia, irte a algún país europeo, venir aquí a Estados Unidos. Lo que pasa ahí es un poquito más complicado. Si para poder trabajar en otro país necesitas una visa de trabajo. Y para eso, pues no es un requisito. Pero si necesitas o ayuda a tus posibilidades de que te den la visa de trabajo o alguna residencia. El hecho de que seas un profesionista. Y hace quizá algunos 10 años no era tan marcado esto. Entonces, si tú buscas como en internet consejos de animadores, muy posiblemente te van a decir como que el título no sirve para nada. Y efectivamente no sirve para nada. Excepto que como se está saturando más y más el mercado, tú vas a necesitar una manera de simplemente resaltar. Especialmente cuando quieres el beneficio o la ayuda de una embajada internacional. Por alguna u otra razón, a veces se le da prioridad a la gente que tiene estudios profesionales. Que si está bien o que si está mal eso, no lo sé. Y no es una regla para todos los países. Simplemente varía simple desde el empleado a empleado que te toque como para revisar tu solicitud para la visa de trabajo. Pero sí, te ayuda bastante tener estudios profesionales. Entonces, lo que hace mucha gente es que estudia una licenciatura la que puedan. Como animación y diseño gráfico. O simplemente animación. Pero acaba especializándose en una escuela en línea o haciendo una maestría. Y de esa manera pues ya pueden emigrar a Canadá, a Europa, a Estados Unidos, etc. Especialmente Estados Unidos que se ha hecho un poco delicada la situación entre emigrar de manera legal de Latinoamérica a Estados Unidos. Se le ha dado un poco más de prioridad a gente con estudios profesionales. Entonces, pues sí, solamente quería mencionar eso. Hablando de las escuelas en línea. Y bueno, por último, ya vamos a hablar de recursos para aprender animación y cine de manera autodidacta. Pero bueno, primero vamos a ver algunos recursos para aprender animación. Voy a mencionar algunos cursos. Algunos simplemente recursos como libros, cursos, servicios. Para que tú puedas aprender animación a tu propia cuenta. Primero hablemos de animación porque de eso se trata el video. Pero también voy a dar recursos para otras áreas. Como por ejemplo, en animación tenemos el libro de Animation Survival Kit de Richard Williams. También tenemos el libro de Illusion of Life de Frank Thomas y Oli Johnston. Tenemos el libro de Cartoon Animation de Preston Blair. Tenemos el libro de Character Animation Crash Course de Eric Goldberg. Y por último, también recomiendo el curso en línea de Tónico Pantoja. Pueden encontrarlo así como Tónico Pantoja Animation Course. Y lo van a poder encontrar en Gumroad o simplemente en YouTube. También tiene como un anuncio de su canal. Y el canal de Tónico Pantoja también tiene varios recursos en cuanto a animación. Ahora hablemos de aprender dibujo de manera autodidacta. Está el canal de YouTube de Proko. Está el canal de YouTube de I Love Gesture Drawing. Está el libro Drawing on the Right Side of the Brain de Betty Edwards. Eso te ayuda mucho si estás empezando así desde cero. También tenemos Figure Drawing, Design and Inventions de Michael Hampton. Y también tenemos dos libros de Jack Hamm dibujando el cuerpo humano y dibujando animales. De nuevo, el autor es Jack Hamm. Y también tenemos un servicio de streaming como estilo Netflix, pero de puros cursos de dibujo que se llama New Masters Academy, que recomiendo bastante. Si quieres aprender 3D, Rigging o simplemente CG en general, te recomiendo estos servicios de streaming. Hablando de New Masters Academy, servicios como Linda o LinkedIn Learning, que de nuevo es un servicio de streaming donde encuentras cursos de cualquier cosa, incluyendo modelado 3D, Rigging, iluminación, animación, etc. Plural Sight también es otro de estos servicios de streaming, pero ellos están especializados en CG. Otro de estos es No Man Workshop. Y si tú tienes como... A lo mejor no tienes el dinero para entrar a una de estas escuelas top de animación, Pero si compras en lugar de Netflix y Disney Plus, te pones a pagar como Plural Sight y No Man Workshop o Plural Sight y Linda, te aseguro que si todos los días aprendes o ves algunos, unos 2, 3 videos de alguno de los cursos, vas a aprender algo. Ahora, ¿qué pasa si quieres aprender cinematografía en el caso de que quieras hacer cine o en el caso de que tú quieras ser artista de layout o quieres aprender cinematografía porque te interesa la storyboard? Bueno, te recomiendo el curso Hollywood Camera Work, que es un curso exhaustivo, muy detallado y profundo de cinematografía. El libro Five Seeds of Cinematography y también Linda tiene algunos cursos de cinematografía e incluso tienen uno hasta para cinematografía para animadores o cinematografía en maya. Para editar edición de video, te recomiendo que el libro In the Blink of an Eye es un libro sobre edición y también te recomiendo Linda. Linda tiene una certificación que son como 7 o 8 cursos de edición de video, bastante completos, bastante cool, te lo recomiendo bastante. Si lo que quieres es aprender a dirigir tus propios proyectos, te recomiendo el libro Directing Actors de Judy West, el libro Directing Film and Techniques de Michael Ravager y Making Movies de Sidney Lumet. Esos son algunos de los libros más populares de dirección. Y por último, si lo que tú quieres es crear tu propia serie, si tú quieres crear tu propio cómic y quieres trabajar en tus propias historias, te recomiendo estos libros de guión. Story o el guión de Robert McKee, Screenwriting Foundations de Seedfield, La Anatomía de una Historia o Anatomy of a Story de John Truby, El Diálogo o Dialogue de Robert McKee y A Hero's Journey, El Viaje del Héroe de Joseph Campbell. Y por qué no, también si quieres aprender guionismo, te recomiendo que compres algunos de mis guiones. Están en Udemy, son bastante económicos, los links los puedes encontrar en la descripción. Y muchas de las cosas que puedes ver en mis cursos son las mismas cosas que vas a ver en alguna de las universidades. La diferencia es que en lugar de pagar como $8,000 pesos al mes por esa clase, vas a pagar solamente $20 dólares. La cosa es que no me puedes preguntar, pero para eso están los comentarios en el video. Me puedes preguntar o simplemente entrar al Discord del canal. Y de esa manera ya me puedes preguntar más cosas y trataré de responderlas en la medida de lo posible. Porque soy humano y no puedo contestarle a todos muchas veces, tengo cosas que hacer. Pero bueno, el video duró como media hora. Espero lo vean la mayor cantidad de tiempo posible para que me den watch time y que le den like. Y se suscriban al canal simplemente para que el video llegue a más gente, el algoritmo ayude al video. Y de esa manera más gente pueda tener estos recursos. Eso es todo por ahora. Me va a dar mucha hueva editar este video, pero bueno. Eso es todo por ahora. Corte y queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!